¡Suscríbete al canal! 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 Hicieron unas reuniones hace poquito y estuvieron de acuerdo con que la propiedad se vendiera hace un par de meses, se juntaron y todos dijeron sí, sí, el terreno se vende. Entonces quedaron de acuerdo con que se hiciera con un corredor de propiedades en esa oportunidad. Pero luego mi tío llamó a mi tía para decirle que no quería hacerlo por corredor porque le iban a cobrar mucha comisión y no quería hacerlo así, prefería hacerlo directo. Entonces para ellos igual es un poco complicado, digamos, porque la vez anterior cuando se quiso vender la propiedad y hay un colegio que está al lado, estaba interesado en el lugar, fueron a preguntar y mi tío dijo no, no se vende. Entonces por eso querían dejar todo como más seguro, digamos, en un corredor para que no se volviera a repetir esta situación y así poder venderlo de una vez. No, Loli, no fue así. Fue cuando estaba el Coteo Sandón, estaba de que hoy es senador, estaba de alcalde y fue la casa. Estuvo conmigo, me dijo, mira, te vamos a comprar el tercillo, me dijo, te damos esta plata, más una casa tiene. La mascarilla. Pero donde me está dando la casa... Mejor habría vivido en el río. Que ni un problema ni nada de nada. Pero era una mejor oferta, pues caballero, le iban a pegar una casa y además le iban a pagar lo que correspondía del sitio. Claro, pero no, me estaba preguntando si usted supiera usted, no sé. Claro, pero quizás tío, si hubiese sido bueno que lo hubiese conversado también con sus hermanos, que también obviamente tenían opinión al respecto del terreno. Pero usted tomó una decisión solo en ese momento. Sí, está bien lo que dice usted, hija, pero lo que le dije yo a ese de Arcote, si usted me da, le dije, los mismos metros, aunque sean menos, para PIR, que le pedimos. Y me dijo, no, me dijo que allá los terrenos están todos inconclusos, me dijo, pero le dije, le dije a usted como alcalde, ¿qué terreno se puede comprar? Sí, porque al colegio le sirve, que están a un lado. Es colindante. Sí, es complicado, sí, para casa y venta, los que han ido. Mi apreciación se perdió una buena oferta, porque hoy día usted se quedó sin la casa que le iban a dar, y esa ya no la podemos reclamar. No, sí, no importa, no, si no estoy ni deuda. Y le va a tocar la porción de la venta nomás, el cuarto que le corresponde a usted. Sí, está bien lo que usted dice, pero de los arrepentidos no sirven. Usted dijo una vez nomás, no, y no, no, listo. Sí, ya fue, además han pasado muchísimos años, desde aquello que usted nos cuenta. Claro, no, sí, todavía sigue interesado, pero... El colegio todavía está interesado en comprar el, por la municipalidad, está interesado en comprar el terreno. ¿Y ya hay alguno de estos cuatro hermanos que sea para ustedes más confiable? A lo mejor Doña Juana, como hermana, es confiable porque podrían otorgarle tres hermanos poder a uno, o mandato a uno, para que ese uno vendiera ágilmente, sin tener que demora, y después repartir entre todos lo que se haya obtenido. No, no tengo confianza en ninguno, el que lo venda, lo vende. ¿Pero que está decidido, vos en la Carmen Gloria, decir qué tipo? ¿Está decidido, don Raúl, o nos está dando una respuesta para salir del paso? No, sí, yo le dije anteriormente a usted que está en todos sus derechos de vender, que venda. ¿Y usted está de acuerdo, entonces, en vender? Sí, que está vendiendo. ¿Está decidido que se va a vender? Y tiene que venderse, sí. ¿Y usted, una vez vendido el terreno, estaría desocupándolo, usted dice, en mínimo 60 días? Sí, claro, de acuerdo a lo que yo, sí, ahora sí lo encuentro antes, por supuesto, para que íbamos a hacerme la rastra donde no debo, simplemente no, claro. Ahora usted se preguntará por qué yo no tengo casa, o postulé, postulé varias veces, le comenté al periodista aquí, y por ser, aparecía como prioritario, nunca yo me había pegado al palmazo, que por qué, si no, cada un día una niña me dice, no. Este terreno, por herencia. Claro, le dije, oiga, ¿sabes cuántos metros tengo yo? 140 metros, los tocan, le dije, somos cuatro hermanos. ¿Qué voy a hacer dentro? Una casucha larga, más o menos unos cinco pisos, le dije, largo, para que me haga la casa. Sí, es bueno que se hable de ese tema que se conozca, porque a veces tienen derecho a herencia y aparecen bloqueados en el sistema y no pueden postular a subsidios. Entonces, esa fue la razón que yo opté mucho tiempo, atrás vengo optando, estoy hablando, yo no cumplía todavía los 50 años. ¿Y la venta o no venta de esta propiedad, la falta de acuerdo, ¿ha complicado la relación entre los hermanos o siguen los cuatro con una buena relación? No, igual la misma relación, ¿no? Como siempre, siempre hemos sido no muy cercanos a uno o al otro, en todo caso. ¿Por qué? En honor a la verdad, yo creo que sí ha complicado un poco, porque si bien es cierto, se mantienen una relación cordial, igual hay molestia, digamos, de su parte, tío, por tener que salir de ahí o tener que gestionarlo ya, el mismo hecho de llegar acá, obviamente a usted no le gustó, entonces igual se genera ahí un... No le gustó venir a verme, caballero, conocerlo a usted en persona, don Raúl. Carmen Gloria. Sí, no quiso, no quería venir. No, sí, estoy contento de conocerla, además que la conozco en persona, bueno. Sí, pues ve. Sí, pues sí, siempre la había visto, yo dije la... Habíamos visto en puro televisión nomás, pues. Ay, muchas gracias, más encima de miropea, mire. Sí, pues sí, tengo que decir la verdad, lo que estoy viendo yo. Sí, lo que pasa es que, además, igual la vea anterior que se quisieron vender, claro. No, y que él diga que realmente es cierto la cosa, porque... Las condiciones que puso la vea anterior. ¿Hay alguna condición para que se venda, don Raúl? Y nos sacaría de ganar con una condición. Sí, pero es que en la última reunión que tuvieron usted pidió... Es lo mismo que usted se subió el avión, diga, yo no creo que el avión se caiga y el avión se va a caer igual. No, nos pongamos tan trágicos, pero... Sí, pero igual, pues. ¿Hay algún precio mínimo, precio máximo? O sea, ¿él en algún momento pidió precio que no se vendiera menos de, no sé, 100 millones? Sí, de 100 millones, pero de 80 era lo que después le pusimos nosotros esto. Y después, no sé, porque necesitaba un plazo mínimo de, no sé, 6 meses, 2 años, no me acuerdo cuánto era. No, pero la cosa que se haga luego no de un año ni dos años más. O sea, ustedes decidieron traer a don Raúl al programa para tener certeza del compromiso de la venta y para que si no el equipo se encargue de recordarle, don Raúl, que aquí hay un compromiso serio de vender la propiedad. Sí, porque es como, sí, 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 pero... Claro, porque después cambia de opinión, él mete personas que no hay que ver con si está Carmen Gloria, entonces eso es de cuatro y mete personas que no tienen que dar su opinión. Entonces a uno la agreden, entonces eso es malo también, porque cómo va a estar agrediéndola. Ustedes tramitaron la posición efectiva de su madre, doña Regina, y la posición efectiva de su padre, don Carlos. Sí. Están ambas tramitadas. Sí, la hice yo. Entonces esta propiedad aparece inscrita hoy a nombre de don Carlos Raúl, Gladys, Juana, Roberto. Están los cuatro. Está todo regularizado. Sí. Es importante que para la venta concurran los cuatro. Insisto que por agilidad, por hacer más fácil la gestión, sería bueno que le te arrogaran poder a uno solo, para que uno solo fuera el que vendiera un mandato suficiente, para que uno solo vendiera y uno solo repartiera. Si no es así, por la razón que ustedes crean conveniente o consideren pertinente, van a tener que concurrir los cuatro a la notaría a firmar. Sí. Es efectivo lo que dice la señorita, que es bueno contar con los servicios de un corredor de propiedades para que gestione la venta, para que se segure y tome los resguardos y no vayan a estafarlo, no vayan a faltar algún trámite que vaya a viciar el acto de la compra-venta. Si le van a comprar, o el que va a comprar es el colegio con el que ustedes conocen y han tenido conversaciones y tratos desde hace tiempo, quizás no necesiten el contador, el corredor, perdón. Quizás se lo puedan ahorrar y así aumentar un poquito más la suma a repartir. Porque también tiene razón el caballero que contratar los servicios de quien sea, un abogado o un corredor de propiedades, va reduciendo el porcentaje a repartir entre ustedes porque hay que pagar comisiones por esos servicios, honorarios por esos servicios, como en todas las cosas en la vida. Yo tengo entendido, disculpe, yo tengo entendido que un corredor cobra el 2%. Sí, más o menos. Lo que pasa es que se pensó en un corredor inicialmente, o sea, en esta etapa, porque de cierta forma queríamos tener certeza de que si necesitaban mostrar el terreno, le abrieran la puerta y estuviera disponible, porque en el fondo no es que hoy día no estoy y es que no puedo, que fuera como más seria la cosa. Y con el corredor se puede entender para coordinar las visitas que se hagan a la propiedad. Me imagino que el futuro comprador va a querer visitar la propiedad. A menos, insisto, que sea el colegio que tienen al lado, que ya han conversado, han hablado, conocen el terreno, saben todo. Entonces quizás debiera partir por ahí y se ahorran todo. Claro, pero para eso también tiene que, no sé, pues si el colegio le va a preguntar a él que él dice que no se vende, la verdad es que vamos la misma. O que se pone un letrero y lo sacan. Entonces eso no se puede hacer. No, no, nunca dije que no se vende. Por el dinero que daban, no. Por el dinero que no, lo daban, lo decían no. Sí, pero eso es que debería haberlo discutido con su hermano. No tiene que ser en armonía, no uno por allá y otro por acá. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que se sume a la conversación para que así nos dé a lo mejor algunos tips de cómo mantener este proceso que no es fácil, que es vender una propiedad que implica que uno de los hijos sale de la casa y tiene que mudarse, don Raúl. Y eso lo hace un poquito más complejo. Sí, es complejo porque Raúl es el hijo mayor y de alguna manera u otra fue el consentido de los papás. Por lo tanto, él se quedó hasta más tarde, ha pasado mucho tiempo viviendo en esa casa, entonces ya es parte de él. De alguna manera u otra, salir de esa casa tiene que ver con replantearse su vida, poner nuevas metas, el dejar atrás ciertas cosas que él en este momento no se siente seguro de poder sobrellevar. Por eso es que siempre dice, no, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, no más. No, en realidad sí, hay que vender. Pero todo eso lo hace como un mecanismo defensivo para no angustiarse y no ponerse más ansioso. Cuando conversamos con Raúl y él me dijo, sí, porque todos tienen sus casas. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué tú no tienes tu casa? No, porque me preocupé de otras cosas. Entonces, la sensación de los hermanos es, nosotros trabajamos por lograr nuestras propias casas y Raúl no, y ahora todos tenemos que subyugarlo. Y eso es lo que está debajo de todo este conflicto. Claro. Independientemente de eso, ¿no? Se hace igual de todas maneras, así que no hay nada más que hacer. No hay mucho más que darle vuelta a esto. Si el círculo, toda la vida va a ser un círculo, así que lo metimos dentro, va a ser vicioso. Pero también se pueden mirar los cambios en la vida como una oportunidad. Como una oportunidad para poder empezar con otras ganas, con otras energías, de otra forma, en otro lugar. Siempre cuando ocurre algo en la vida, creo que uno tiene la opción de mirarlo como algo negativo o algo positivo. Claro, así todo tiene su pro y su contra. Yo ya esto me lo replanteo. El problema es que ahora yo, por tener 74 años, yo, por ejemplo, me postulaba a trabajo de minería. Ah, no. Es como que soy un viejo inservible. No sirvo para trabajar. En eso estoy de acuerdo con usted. En este país se valora poco los años de experiencia y la edad. Se respeta poco. En eso estoy absolutamente de acuerdo con usted. Y hay que cambiar esa cultura que tenemos de desprecio por nuestras personas mayores que creo que son siempre un aporte en vez de, como hacemos, dejarlos de lado y no considerarlos. En eso estoy absolutamente de acuerdo con usted. No tengo nada que criticarle. Tiene mucha razón su queja y recojo su queja y me hago parte de ella. Pero estamos hablando del cambio de una casa. Claro, no, sí, eso hay que hacer. De cambiar una forma de vida. Y eso se puede hacer a la edad que uno quiera, cuando uno quiera. Y siempre uno puede darle una vuelta positiva y mirarlo como una oportunidad para reinventarse. Lógico. Por eso le dije, ya me he replanteado ya ese tema. Así que para mí está caso zanjado. Un caso cerrado. Como dijo su amiga. Ya tenemos un nuevo nombre por si tenemos que inventarle al programa. Caso zanjado. Ya pues mi querido don Raúl, doña Juana y su sobrina, doña Lorena, que trae acá a estos dos hermanos. No hay un desencuentro acá. Es simplemente asumir que las cosas cambian y que hoy, a esta altura de la vida, se va a producir un cambio profundo. Que ojalá las suman unidos, juntos, se apoyen, se entiendan. Y entiendan también los otros tres hermanos que para don Raúl no va a ser un proceso tan fácil como parece. Y ellos se quieren mucho. Y lo conversé con dos de las hermanas contigo. No hay desencuentro. Que esta sea una oportunidad para un reencontrarse. Creo que es una buena oportunidad. No, si siempre acá los encontramos, yo a mis hermanos, yo los quiero de todas maneras. Y eso se nota, pero es una buena oportunidad. Siempre, siempre hay más de un abrazo, un beso igual para mi hermana. Mi sobrina ya sabe, mi hija. Yo soy de la gente con todos los hijos. Yo tengo nietos chiquititos. Ya tengo una nieta, yo soy ya mi abuelo. Así que, poco más que decir eso, con pocas palabras se entiende. A veces, uno enreda el tema y no hay para quién. Así que, uno de ellos dije, para mí el caso ya está listo. Nada más que arreglar. Queda claro. Clarísimo. ¿Algo más, Marisol? Sí, claro. Muchas gracias. Ya, caballeros, estimados, tenemos entonces el compromiso para poner a la venta este terreno. Tuviera conversación con el colegio. Bueno, don Raúl se compromete a concurrir al acto de transferencia en notaría, firmando, expresando su voluntad a través de la firma, para que puedan recibir todos el dinero que corresponda. Primera conversación con el colegio. Si no concretan con ello, un corredor de propiedades para que les ayude a gestionar esta venta de la propiedad. Si don Raúl no cumpliera con su compromiso, cosa que veo poco probable, nos avisa. Y con esto, cerramos. Un placer.